Para llegar donde estoy Tuve que cruzar veredas Para llegar donde estoy A veces a pie descalzo Caminaba a las laderas Con hambre y a veces sed Porque mis padres pobreras Con esa pobreza encima Y yo sin poder ser nada Solo le pedí a los cielos Que a mis padres me cuidaran En lo que llegaba grande Para que los ayudara Con esto saltamos allá Al gran amigo Felio Vargas Diosito, escucho mis ruegos Porque mis padres ahí están Creo que no les falta nada Viven en muy buen lugar Todo se puede en la vida Cuando se sabe pensar Mi pasatiempo fue el campo Porque yo no tuve escuela Mi escuela fue el sufrimiento Que me educó a su manera Viviendo ahí entre los cerros Sin luz y sin carretera Y saluditos Allá para don Rubi Allá para don Rubi y su linda familia Hasta Guaprián San Joaquín, Querétaro Como un polluelo en el nido Sin plumas no ha de volar Pero pa' salir del huevo Duro tiene que picar Como pa' traer dinero Le tenemos que chingar Tengo un detalle pendiente Y un día lo voy a cumplir Donde me sentaba triste Y de niño yo viví Y darle gracias a Ornilla La tierra donde dormí Fue un gusto hacer estas letras Y así puedan recordar A los que están arreglados Y también al ilegal Hay en Estados Unidos Yo los quiero saludar Y así puedan recordar Fue un gusto hacer las letras ¿Puedo usar las letras? ¿Puedo usar las letras? ¿Puedo usar las letras? Gracias por ver el video.